Hola amigos de la CAF, ¿cómo están? Acá Rodrigo Zamorano, les mando un gran abrazo y un gran saludo en este mes de la patria y los quiero dejar con la grata sorpresa de que en este mes en su caja van a llegar vinos de Caliterra de la línea Tributo, Single Viñar, podrán encontrar un chardonnay de Casablanca, Single Viñar Tributo y un cirá y un cabernet sudoñón, ambos del Valle de Colchagua Los dejo con estos vinos para que celebren este mes tan especial Un gran abrazo desde Chile